Música Vamos a pasar unas notas luctuosas Falleció ayer el señor Antonio Atías Abraham Su esposa, sus hijos, su esposa Alfonsina Sus hijos y nietos invitan al acto de velatorio en la Bram Lincoln Su cuerpo será sepultado hoy lunes 27 a las 12 A las 12 del día Señores, hoy a las 6 de la tarde es la misa de Amadito Hernández Troncoso Que murió el 28 de abril Su esposa, sus hijos, sus hermanos invitan a la misa Que será en la parroquia San Judas Tadeo Falleció una dama muy querida Madre de dos líderes políticos primero Y empresarial Falleció doña Mercedes Conde Pausas La madre de Narciso Isa Y de Tony Antonio Isa Conde y Narciso Isa Conde Perdieron su madre, doña Mercedes Conde Pausas Creo que era arquitecta Una dama muy querida que tuvo un papel muy importante En la formación de sus hijos Vaya pues nuestro pésame A la familia Isa Conde, Isa Contreras Isa Nadal Y a todos sus nietos Bien señores Uno no sale de su asombro En Europa Después de tantos ejemplos Inexplicables como la quiebra de todo el sistema financiero de Estados Unidos Ya había pasado aquí en República Dominicana Y uno no se explica Cómo las instituciones financieras llegan a un grado de desfalco, de quiebra, de pérdidas Tan grande Que da la sensación O de que nadie la está cuidando O de que están haciendo lo de la vista gorda O que son empresas tan grandes, tan grandes Que en un día pierden 20 mil millones de euros Es el caso de Bankia Y no hablemos recientemente de uno de los bancos americanos más sólidos Que perdió este año 2 mil millones de dólares Después que fue rehabilitado Por malas inversiones Una persona que la dirige Fue hasta premiado por el año antepasado Sin embargo este año Pierde dos mil millones Uno no se lo explica Quiero saludar y agradecer Al general José Aníbal San Jiminyan Que José Aníbal fue jefe de la policía Y él jefe de AMED Quiero decir que José Aníbal es de los pocos Militares Y policías Etcétera Que no ha sufrido el efecto Que sufren algunos militares Cuando llegan a la cima Y es que pierden su Se denaturalizan Sigue siendo el mismo Desde que era jovencito No cambia Coge teléfono Y en sus funciones Lo vimos el otro día Dando tráfico Y parando camiones Y pidiéndole papeles Mira que José Aníbal Que siga así Hay unos datos que dio el censo Desgraciadamente las estadísticas Se están dando a nivel mundial Y no estamos haciendo estadísticas locales Un grupo de psiquiatras Dice que mucha violencia tiene que ver con drogas Y con alcoholismo Y es así Pero Son pronunciamientos muy vagos No hay cifras Y yo quiero decir algo Que tiene mucho que ver con la percepción Y con conversaciones con muchos médicos Que están en ejercicio ¿Cuál es el mecanismo que utiliza El país para su estadística médica? Cada día Los centros médicos Tienen que enviar A la Secretaría de Estado de Salud Una relación De los pacientes que son ingresados Y que se les da de alta Oigan bien Con el diagnóstico Y si son pacientes Que tienen enfermedades infecciosas Tienen que dar una mayor información Yo me resisto a pensar Que esa disposición Se esté cumpliendo aquí No es verdad Que las clínicas públicas y privadas Le envían cada día A salud pública Al departamento de hospitales Y de infectología Esos datos No es verdad Yo me niego a aceptarlo Porque primero No existe la estructura En ningún hospital De estos muertos de hambre De una persona Que pase visita Que recoja los diagnósticos De ingresos Que lo procese Y que lo envía a salud pública No es verdad Y mucho menos Los que están de alta Así es que Eso Produce que en el país No haya estadística Y tengo la sensación De que hay una serie De enfermedades Como el problema De las drogas De que están trayendo Muchos problemas Pero también El alcoholismo En gente joven Estos muchachos Universitarios Y el mejor ejemplo Usted no tiene que hacer Una encuesta ¿Qué sentido tiene Que en el entorno De las universidades Y sobre todo De la autónoma El principal producto Que se vende No es la comida Sino la cerveza Eso no tiene sentido Pero es así El que tiene Un negocio De bebidas En la universidad Está cuadrado Incluyendo El baile ¿Verdad? Las autoridades Universitarias Lo único que falta Que pongan Es un motel Lo único La autoridad Universitaria No ejercen Su poder Pero es La zona Que le corresponde Su zona De influencia Pero ya Son casi Zonas rosadas Bueno Pero el rector Tiene una campaña Diciendo que Que no ataquen La universidad Eso no tiene Que ver Con el rector Porque eso Es fuera De la universidad Tiene que ver Pero seguro Que es una zona De influencia Que puede hacer Un acuerdo Con Con las autoridades Para un operativo De que Es más Aquí hay Una disposición Si usted pide Una autorización Para poner Una bomba De gasolina Al lado De un colegio Te dicen Que no Y si tú Pides autorización Para poner Un colegio Al lado De un motel Te dicen Que no Y al lado De un centro Cervecero Te dicen Que no Entonces ¿Por qué no cumplen Esa disposición? Porque la universidad Es la más antigua De América Pero usted no recuerda Que la zona Universitaria Era una De las zonas Exclusivas De la ciudad Ya usted no lo recuerda El prestigio Que tenía La zona Universitaria Ahí la violación Más seria Que se llevaba a cabo Era El maroteo Esa es la única Violación Porque había Muchos mangos Y mucha gente Pues resolvía Cayendo la pedra Mata hambre Se llama así Pero el asunto Es que El alto consumo De alcohol Mucha depresión Mucha depresión Que hay El gobierno No tiene la culpa De nada de eso Porque ahorita Meten al gobierno En problemas de salud Eso no tiene nada Que ver Una alta incidencia De obesidad Yo nunca he visto Un país pobre Y flaco Obeso Pues aquí estamos Todos gordos Con diabetes Incipiente Si siguen Revisando Se van a encontrar Muchísimos Todos los días Te viene Independientemente De los 10 millones De habitantes Que hay mucho cáncer Que se Fulano Un cáncer De tómago Que perencejo Un cáncer De páncreas Que perencejo Un cáncer De colon Próstata Seno Útero La incidencia De tumores Malignos Es mayor Cada día Hipertensión Arterial Ya casi Es de orden Que después De los 50 años Usted Con un problema Los hipertensores Las pastillas Antihpertensivas Que no son Genéricas Son carísimas Las que no son Genéricas Por suerte Que las genéricas Todavía tienen Un buen precio De manera Que tenemos Que prestarle Atención A ese problema Que es un problema De Un problema social Que se ha convertido Hemos asimilado El estilo De la vida capitalista Mucho consumo La vida muy rápida Se supone Que aquí Lo que hay Es desnutrición Famélico Todo el mundo Pero no es así Es así Y lo Y Un problema Que repercute En la crisis Del consumo De alcohol Que tenemos Es la cantidad De colmadones Sin ninguna Sin ningún control Ya la comida No se venden Los colmadones Hay lo que venden Cerveza y ron Entonces Con una variante El whisky Criollo La vodka Y el vino Pasaron a ser Los Estados Unidos Resolvieron eso Sobre la base De una licencia Para distribuir alcohol Sin embargo Machi ¿Sabe cuáles son Los dos mercados Más importantes Del ron dominicano? Chile y Europa Chile y Europa Me sorprendió Ese dato Que no tenía Idea de lo que Podría ser Es decir Que el ron Que debe de ser Lo que más Estamos trayendo Vodka Aquí hay que replantearse Aquí ya no está En condiciones De estar vendiendo Alcohol A cualquier horario Bueno Señores Estuvimos el sábado En Puerto Plata Yo quiero decir Algo Si aquí Hay una zona Que se puede Declarar Zona de desastre En Puerto Plata Eso ha llegado A un punto Que está En un punto Irreversible Nosotros estuvimos Caminando Por los proyectos Turísticos Y lo primero Es que la mayoría De los hoteles De Puerto Plata Y Rosú Están cerrados Lo segundo Es el estado Que se encuentran La mayoría De esas instalaciones Y lo tercero Que es lo peor Es que Ya están En un punto Que no vale La pena Reconstruir Solamente Le queda Sentarse No se pueden remodelar No se pueden Demoler Bueno Demolerlo Si esa es la solución Tienen que cambiar La política Del De lo que existe ahí Demoler eso Y comenzar a hacer Otro tipo De un turismo A mí me sorprendió Mucho Tres tipos De personas Que están viniendo Al país Miren Todos los choferes De París Los choferes De taxi De París Conocen El este del país Conocen Bávaro Y Punta Cana Ese es su lugar Donde ellos Sí señor Y te hablan Como si fuera Sí señor Pero hay otra cosa ¿Dónde tú crees Que los policías De Nueva York Van de vacaciones? ¿Dónde? A Sosua Ellos vienen A Sosua Hacen su desorden Ahí Bueno el día sábado Hoy nueve Se metieron En un ascensor Y se cayeron Pero nueve Molletos Ellos hacen Sus cosas Entonces Lo que tienen Es que aprovechar ¿Que se cayeron De un ascensor? Se metieron Jugando Relajándose Caben más Caben más Se metieron Ellos mismos Y se desplomó Se cayó El ascensor Sí Y salieron bien No porque no lo hizo Como tú sabes Que los ascensores Tienen varios Varios cables Parece que tienen Un cable de seguridad Y se desplomaron suave Pero se desplomaron Tuvieron que sacarlo El otro asunto Es Lo único que queda Un poquito De turismo sexual Ahí Los altipanqui Están en crisis También El turismo sexual Ha aumentado mucho La señora Le refieren Los jóvenes Desde allá Desde allá Sí Lo de Boca Chica Van para No pero lo de Puerto Plata Los Osúa También Porque en la terrena Hay mucho Yo creo Que ahí se puede Hacer turismo De salud Ahí hay unos Centros médicos Que por cierto Los cerraron Que aquí No hay un criterio Esas postalitas Que tenemos De los Feluchos Y de los Francisco Javier Yo no sé En los que están Pero ellos Cerraron Un centro médico De células Madre Ah porque Está prohibido Tú sabes Por qué Lo cerraron ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos No son los dueños Ah Por eso Lo cerraron Porque ellos No son los dueños Y que no me llamen Que no me llamen Porque no tiene Ninguna razón Para hacer Ah porque La legislación Proseguro Que la legislación De Estados Unidos No permite Es que aquí Hay que hacerlo Eso no tiene nombre Eso que hicieron ahí Un centro Que no lo hay Ni en Estados Unidos Lo cerraron Cierren eso Sin averiguar Absolutamente nada Sin darle Ningún tipo De De condición Son de esas cosas Que en salud pública No entienden Lo que hay ahí ¿Tú entiendes? Eso tiene un nivel Tan alto Que aquí no hay técnico Para entender Lo que hay ahí Pero No son socios Los chicos Del PLD Y si ellos No son socios No hay negocio Tiene que ser Del grupo económico Ojalá que no lo incluyan Entre los renglones Que ellos quieren incursionar Zona de desastre Puerto Plata Hay que demoler Todo eso Hay que hacer Una política de Estado No sé quién lo va a hacer Que lo hagan ellos Para ellos Ya se puede hablar Y no es político ¿Verdad? Porque ya están Las elecciones Bueno Señores Yo quiero hablar Un momentico De algo Que ojalá Primero quiero decir Que es una Es una percepción Yo estoy convencido Pero no todo el mundo Que está haciendo Este programa Va a compartir Apareció este libro De Esteban Rosario Esteban Rosario Es un periodista De Santiago Que ustedes lo ven Haciendo un programa De televisión Que él camina De pie Se mueve Y ha escrito Varios libros Sobre la oligarquía Dominicana Este libro Es sobre los Bichini Este libro Va a recibir Muchísimos calificativos Algunos van a decir Que este libro Está hecho Para chantaje Para que los Bichini Le compren Todos los ejemplares Y la segunda edición Algunos van a decir Que este libro No lo escribió Esteban Rosario Otros van a decir Que tiene muchas inexactitudes Todo eso puede ser verdad Puede ser Que él lo haya hecho Para vender su libro Y que Si es el escritor ¿Por qué no ha de vender Su obra? Que tienen exactitudes Es una recopilación De cosas que están Dichas todas aquí Es decir Que yo creo Que mentiras No tiene Y lo tercero Es que no lo hizo Él Yo creo Que tiene Algunos conceptos Que tú puedes decir Que se necesita Una persona Oigan bien De otro nivel Diferente Al de Al de Teban Rosario ¿Por qué? Porque hay una serie De detalles Que solamente alguien Que haya sido Actor Actor No espectador En los últimos 50 años Puede expresarse O algunos conceptos Como lo que Expresa Esteban Aquí Y quiero decir Que cuando Él ha tenido crisis No hay ningún medio Que se haya solidarizado Más con Esteban Que nosotros Pero quiero decir Que Hay unos detalles Sobre la sociedad Dominicana Y sobre los negocios Que implican Un autor Que sabe escribir Que ha vivido Dentro de ese mundo En los últimos 50 años Que conoce La historia Dominicana Y que en este momento Este libro A mí me huele Que está hecho Para cerrarle El paso A los Bichini Te voy a decir Qué pasa Ahí te dice Ahí comienza Desde que llegó Bichini Canepa Aquí en el 860 De 12 años Empezó a hacer negocio Y terminó Financiándole A Lili Todo su Todo su gobierno Y todas sus cosas Negocio con Con el presidente Negocio privado Y negocio Y préstamo Al gobierno Ellos eran El banco Del gobierno Pero hacía Negocio Con Lili Cuando matan A Lili En el 89 Hay un momento En que ellos Andan como Como esos pollitos Que no tienen La gallina Y con la intervención Se tienen que Enllabar Con los americanos Y tienen que Coger el poder Ellos Bichini Burgo Coge el poder Y gobierna Durante la ocupación Porque tenía Que atender Su cartón No podía Cada cosa en banda Además pichar El juego A los americanos Cuando Trujillo Logan hasta ahí Cuando Trujillo Trujillo Tiene tanto dinero Que no lo tocan Pero no permiten Que crezcan Lo ligaron Hasta Mussolini Pero no pueden Con ellos Ellos Compiran Y logran Meterse En la unión Cívica Son los jefes De unión Cívica Aquí Y de en adelante Viene la otra Generación Son tres Grandes Generaciones Que ellos Han tenido Que son El del fundador Que tuvo dos familias Vicini Burgo Y Vicini Perdomo Después vinieron Los Yanni Y Felipe Y ahora Están los hijos De Yanni Gobernando Eso Resulta Resulta Que este Gobierno Del PLD Ha tenido Que utilizar Lo Vicini De la misma De la misma Forma Que Lili Usó A Abuelito Para Financiar Para resolver El problema Es un LAN Pero Un problema De un préstamo Tuvieron que pagar Por su LAN La parte La parte que Faltaba Entonces Resulta Que También Lo metieron Para agradecerlo Lo metieron En otras Inversiones Y no le Cumplieron Entonces Los Vicini Y todos Los ricos De aquí Porque ellos Están ligados A todos Los grupos Económicos De aquí Por Compañías Relacionadas Se metieron A apoyar Hipólito Mejía Pero no Porque le Gusta Hipólito Sino Porque Le cogieron Miedo Al grupo Económico Del gobierno Que ese Grupo Económico Del gobierno Decidió Hacer un Grupo Político Y un Grupo Económico Y ellos Le cogieron Miedo Y entonces Han apoyado Y Juntaron Todo El equipo Todos Los empresarios De aquí Para impedir Que el PLD Siga en el poder El PLD Tiene De cinco elecciones Tiene cuatro ganas De las cinco últimas Tiene cuatro ganas Entonces Tiene un grupo Político Y un grupo Económico Tú me vas a decir Pero él le ha dado Algo Sí Sí Es cierto Le dieron el Litín Porque como Tenían un Toyo ahí Dice Mira Repártelo Entre toditos Pero el PLD Cogió su pedacito El litín Sí Entonces Ahí Y en otras Cosas Medios Se han asociado Pero también Bien claro De que Los grupos Económicos No quieren Al PLD Pero el PLD Ha tratado De reducir Esos grupos Económicos De aquí Ponerlos Chiquiticos Porque ellos Son ya Tan fuertes Como ellos Es decir No es verdad Que nosotros Somos Lili Y tú eres Evichini Y ese problema Se está gestando Aquí ahora Una lucha Entre el poder Político Y el poder Económico Con el problema De que el poder Económico También lo tiene El poder Político Entonces ellos Cogen a Hipólito Estuvieron bregando Por una segunda vuelta Hasta las 12 de la noche Pero El que buscaron No le sirvió Porque es un loco De mierda Si hubieran buscado Una cosa ¿Por qué sacan A Miguelito Del juego? Porque Miguel Tenía un grupo De panameños Venezolanos Y de españoles Y tuvieron que salir Del temprano Por eso es que Buscan No quieren competencia Es que Miguel Le traía otra cosa Entonces salieron De Miguel Ahora Para poder salir Del PLD Van a tener que Hablar con Miguel Con Miguel Y Miguel Jurar que va a salir De esos grupos De mala influencia Que quieren cogerse El país Porque Hipólito Mejía Señores No va a cogerse El PRD Con Atuey Por una razón Ni tiene los recursos Ni tiene el talento No el talento Porque él es inteligente Pero no tiene La sapiencia La sabiduría Para entender Este proceso La familia No quiere Que él siga Ese pichón Come demasiado Lombrices Y no hay cuarto Para darle cuatro años Más de De mantenimiento Al PRD Tienen que entenderse Con Miguel Sin los socios De él De fuera Porque el PLD No va a parar Con esto Tengo una duda Y cuál va a ser La relación O cómo será Gobierno De ese grupo Esa gente No pelean No hay revancha Pero no lo van A complacer mucho Entonces Hay revancha No porque ellos No se van a poner Los guantes Pero tú en tu sitio Y yo en el mío Pero lo que te quiero decir Tengo un conflicto Mental Dime El país no está Cogido como quiera Sí Que lo tenga uno Ya lo resolviste Pero no es así Lo resolviste Pero no es así Porque Los problemas De me venció El Estado Eso es cuando hay elecciones Eso es problema interno Pero yo quiero Que tú sepas Que Leonel Fernández Danilo Medina Euclider Gutiérrez Toribio Javier José Tomás Vincho Que está en el grupo Ese ya Los Germán Los Montás Y los Pared ¿Y el grupo Los Ricos? No El grupo político Del gobierno Ah Él es el abogado El que le pone El toquecito De Transparencia Pero ellos No quieren aprender No le hacen caso A Vincho Pero tienen Un buen abogado Y una buena imagen Entonces Los Germán Los Montás Los Montás Y la Pared Ellos están Inicio De acuerdo Todos Ellos lo que no están De acuerdo Es que quién va a ser El candidato Y qué sé yo Pero a la hora buena Se ponen de acuerdo Como se pusieron Los negocios Surgieron ahora En campaña Pero ya se terminó Usted lo dijo Mencionar En la última semana A A Feli Bautista A Feli Ya a Feli no hay problema No Ni Felucho ¿Verdad? Ni el álbum De la corrupción Se acabó ya Feli va a estar tranquilo Por los próximos cuatro años Los bichinis Se cuidan mucho No están ni en juego Ni en telecomunicaciones ¿Por qué? El juego no es bueno Porque aquí En las áreas de juego Todo el mundo sabe Quién está Y en telecomunicaciones No quieren pelear Con Slim Ellos saben Lo que tienen que hacer Ahora Su problema Es con el PLD Pero ellos tienen medio Tienen medio Y para mí Esto está Eso es No es para vender Ni para chantajear Un mensaje Eso lo escribió Un PLDita Eso Con todas sus inexactitudes Para despistar Como diciéndole Nosotros sabemos Lo que ustedes están Pero nosotros también estamos Así es que El verdadero poder Todo es verdad ¿Verdad? No hay chantaje Él vende su libro Y se lo compra Y lo vende Que no se pongan A comprar Los clientes Que comprar Dos o tres ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque vuelven A hacer más ediciones Ah Bien Ediciones ¿Cuántos ejemplares Tiene esa primera? Mil Mil Casi a mil pesos Vale el librito ese Mil pesos Sí 990 pesos Oh ¿Pero y qué fue? Eso es para Frenar a los vicinos Y de acusarlos De gobernar Corrompiendo A presidentes Prestándole interés Se alto Al gobierno Y que volvieron A lo de Lilis Eso es lo que le están Diciendo Y ese es un privilegio Que solamente Lo tiene el PLD Ese es como El PLD es como Una oligarquía Proletaria ¿Verdad? Sí El libro La biografía De Lilis Hecha por Un quien Sambén Aborda Aunque sea Tangencialmente Ese tema Todos estos Temas Son copias De Ahí no hay nada Que sea propio Todo es Cita y comentario Cita y comentario Todo lo que está ahí Se ha dicho Miguel Sambén José José El papá Del viceministro De industria Ah José del Castillo José del Castillo Bernardo Vega Franco Japón Todo eso se ha dicho Ahí no hay nada nuevo Ahora Lo que andan averiguando Quién Esto es PLD Puro Esto es competencia Bueno Vamos a ver Te dije que con Hipólito No cuenten No puede pelear No va a pelear Que no va a pelear No debe Va a ser un bulto Ahora con los dos millones Que tiene dos semanas Sí Él está abuchado Está abuchado Sí con todos esos votos Pero él tiene que saber Que eso es Eso es como El PLD Está jugando una ficha Es decir Nosotros no somos Los más grandes Nosotros somos Un partido pequeño Porque le dieron Sus votos A sus aliados Ellos son Los más grandes Ellos son Los más grandes Pusieron a los Le dieron Pusieron su gente A votar por los aliados Así que se quitan De la cabeza Que es el partido Más chiquito Todo el mundo Sabe que es así Así es que Actúa y no va Para parte tampoco Eso es bulto de hoy No ya Ese mensaje Que usted dijo La semana pasada De que hay políticos Que tienen que anunciar Su retiro O tienen que hacer Un acto de retiro Pero ahora no va a ser De verdad Tienen que retirarse Mucha gente Y después tiene El problema de la casa Ya en la casa De Hipólito No quieren que esté Fuñendo en la calle O por cualquiera Pero por distintas razones Por distintas razones Tienen que retirarse Una serie de personas Pero seguro que sí Por distintas razones En toda parte del mundo Porque hay razones Que son peores Sí Las otras son Más avergonzantes Bueno Ellos son el pasado ¿Verdad? Y hay gente Que estamos pensando Que estamos en el 61 No estamos en el 61 Pero los principios Del 61 Sobrevive Los principios No claudican Pero no tiene que ser La persona Le estoy diciendo Hay problemas Ahora yo te pregunto ¿Este es el PLD De Juan Bosch? Imposible Ah no Pero por si acaso Imposible Porque lo primero Que perdieron Fue la liberación Señores Vamos a hacer una pausa